¿Y sacaron algunas plantas? ¿Y el año pasado no sacaron una de producción? Repollos y... Y también lechuga. Lechuga, rabanito y repollo. Y choclo. Y maíz. Y agarra a Tito, agarra un medidor y empieza a medir parte por parte y cada uno trabaja en su parte. Después lo ayuda un poco y empezamos a plantar. Y las plantas, las semillas que siembran, ¿quién elige las semillas? Tito. El que nos dice en qué época se fue para plantar. Nosotros la elegimos, Tito la da a las semillas y nosotros la elegimos para plantar. Y hacemos, regamos, a veces paleamos y hay veces que Tito nos ayuda a arreglar las cosas. Y nos ayuda a sembrar también. ¿Y qué es lo que más te gusta? La sembrar. Y a vos, ¿qué es lo que va a hacer con las cosas que saque acá, las verduras que saque? ¿Qué pensás hacer con eso? Gomela. Gomela. Los logros del equipo de huertas han ido concretando de a poco los distintos sueños de sus impulsores. Actualmente, más de mil familias rosarinas han implementado la propuesta. Las huertas resultaron ser una estrategia que las abastece de verduras y hortalizas. A la vez, mejora sus ingresos, su alimentación y su salud. Hasta el año 1990, su evolución se reflejó de esta manera. De dos huertas comunitarias en el 88, se pasó a cinco en el 90. De once huertas familiares en el 87, se pasó a 140, tres años después. A la vez, en 1990, ya se habían formado las dos primeras huertas escolares. A lo largo de los años, los huerteros de los diversos barrios se han ido interconectando. Pero no sólo entre ellos. La estructura organizada en torno al programa permitió el intercambio de experiencias a nivel municipal, provincial y nacional. Los huerteros rosarinos ya participaron como expositores en más de 15 jornadas y seminarios. Quizás, dos de las experiencias más importantes por su convocatoria fueron el segundo encuentro de huerteros y la segunda muestra de trabajos de huerta orgánica. En el primero, más de mil participantes festejaron por los trabajos realizados. En la segunda, 40 escuelas y más de 4.000 niños visitaron la muestra. También a esto hay que agregar que a la implementación del programa de huertas en Rosario, le siguió el interés de otras municipalidades, como la de Las Rosas, por ejemplo. Bueno, a mí me ha parecido muy bien. Y estoy muy contento porque la gente es muy atenta y lo ha recibido muy bien. Y tengo mucho conocimiento, es requerido, va, mucho conocimiento acá con las frutillas, los conejos, las gallinas. Y a mí me encanta hacer ese trabajo. Este trabajo, sí. Y por eso estoy muy contento. Y la gente lo ha atendido a la misma maravilla. En todas las casas que hemos ido, en todas las casas lo han atendido lo mejor que han podido. Las huertas naturales ya se instalaron en la sociedad rosarina. Su sostenido crecimiento ya es un hecho. Tal vez estos datos también ofrezcan una imagen sobre la fuerza con la que se perfila su futuro. En total, entre huertas comunitarias, familiares y escolares, en abril de 1992 había 707. Para septiembre del mismo año, el número de huertas era de 1043. Esto establece un crecimiento de casi el 50% en sólo cinco meses. Pero está la otra parte de los logros. Es la que no se puede contar con números o estadísticas. Son las cosas que hacen que la gente sienta que vale. Si tenemos en cuenta que esta alternativa se desarrolla entre los sectores más carenciados, la huerta hizo sentir que frente al fatalismo y la impotencia, todavía se pueden hacer cosas. Para este proyecto, el aporte de todos vale. La principal clave de acceso es el manos a la obra. Bueno, yo empecé con pocas cosas, que tengo poco terreno. Y empecé con mi vecino. Empezó a poner verduras. Y yo sembraba, y después yo le alcanzaba los plantines a él, y nos ayudábamos entre los dos. Ahora, ¿qué hacía vos con los plantines que te daba? Yo trasplantaba. Y de lo que tenía yo en el armazgo mío, yo lo que él no tenía, no alcanzamos los dos. Así que quiere decir, el que tenía planta para plantar, ya no alcanzamos uno con otro. Bueno, yo y él, los dos vecinos de frente que somos, tenemos terreno chico. Prácticamente nosotros para vender no la tenemos. Por eso pronto pusimos poco, porque tenemos espacios chicos. Los dos, igual, no vendemos. Nosotros entre los dos nos damos. A un vecino que no tiene, también se lo da. Lo damos, no lo vendemos. Bueno, la idea comenzó tratando de buscar para nuestros alumnos, una vez que terminaron el séptimo grado, una salida laboral. Ocupar sus horas de actividades prácticas, como ellos no tienen taller, darles una ocupación. Ante una invitación que nos hicieron de Pro Huerta, de la municipalidad, asistí a un curso. Vine muy entusiasmada, con un montón de folletos. La señora Marta, directora también, estaba, digamos, muy entusiasmada. Y primero tuvimos que ver cómo lo podíamos organizar a esto, relacionando, digamos, todos nuestros contenidos de ciencias elementales, llevarlos a la práctica en la huerta también. Buscamos un terreno, cosa que nos resultó muy difícil. Por gentileza del jefe del ferrocarril, de esta estación, de trenes, nos cedió su predio. O sea, que él alquila su casa y en ese alquiler está este terreno. Vos decías que era pensando en una salida laboral para los chicos. ¿Por qué decías que era una salida laboral? No es elevado, es de medio hacia abajo. Entonces, para que ellos aprendan, pueden trabajar, una vez terminado el séptimo grado, encontrar algún trabajito. Y también para que ellos lleven a su casa, ¿no es cierto? Toda esta incentivación, toda esta motivación, lo pongan en práctica y puedan vender verduras. A esta altura, el programa de huertas busca dar un paso más allá de la autoproducción de alimentos. Como superación, se comienza a recurrir a la venta de las verduras que sobran de lo producido. Esto está demostrando ser un importante aporte económico a los presupuestos familiares. A la vez, lo que hoy es solo una iniciativa, se perfila como una salida laboral a corto plazo. Los sueños se van concretando y las distintas etapas quedan en el camino. Esto es la base y la sustentación para comprometerse con nuevos objetivos. Algunos de ellos son la producción de plantas medicinales y la crianza de gallinas y conejos. Yo las gallinas las pongo con los huevos grandes, porque las pininas no me gustan porque son muy chiquititas. Pero ¿y por qué usa pinina en lugar de una grande? Porque es la gallina que más pronto se enculeca y la gallina que cría muy bien los pollos. Esta, sí, una gallina que vos, por ejemplo, a los dos meses le sacas a los críos, ella pone y creo que entre 20, 15, 20 o 30 días, otra vez ya vuelvan colicasos, porque no pone más, no pone mucho la segunda vez, ¿viste? Y entonces por eso me gusta. Entonces yo me trato de conseguir los huevos grandes y le echo con huevos grandes para tener los pollos más grandes. Así que los restos de la huerta que bueno, aprovechamos, le va tirando la gallinero y se alimenta la gallina con eso. Se alimenta la gallina, se alimenta, sí, porque eso es alimento para las gallinas, los repollos, las lechugas, las zanahorias, todo vitaminado, le llenan para las gallinas. Ustedes alcanzaron a vender, me dijeron, ¿no? Vendieron verduras el año pasado. Sí, vendimos a los vecinos y aparte vendían vecinos también a comprarnos la misma huerta. Y íbamos por casa y le golpeábamos y le preguntábamos si querían comprar verduras y después llevábamos a las casas de nosotros y vendíamos también ahí. Bueno, escúchame, ¿y la relación de usted en el trabajo? ¿Cómo se da, digamos? ¿No hay conflictos? ¿Se llevan bien? ¿Todos trabajan por igual? ¿Tienen alguna dificultad? ¿Qué me podés decir de él? No, nosotros como grupo somos todos conocidos y que somos compañeros y en el trabajo, es todo un trabajo de compañerismo, o sea que hay dos, tres trabajando en un cantero, mientras otros limpian y así vamos rotando. Todo compañerismo. Rabanito, acá hay rabanito. ¿A la boladera? ¿A la boladera? ¿A la boladera? No, la boladera. ¿A la boladera? Acuérdense de la asociación. ¿Hay muchas acergas? Acá se cerró acergas. ¿El perejil? Yo quiero acergas. Acérdense de la asociación. ¿El piloto? ¿La guicheta o la espina? ¿Quién tiene cebolla? ¿Qué te digo? ¡Eh, Andrea! ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? ¿Cómo pelas? ¿Qué te dicen? Sanahoga. Ellos son losrévamos. Salvoleo, no dejen muchas semillas porque estos van a tener plantinas. Y porque entre todos podemos hacer algo mejor Y entre somos todos amigos ahí Podemos sembrar más y sacar mejores cosas Empleamos la práctica En vez de trabajar con libros Lo hacemos nosotros A mí me gusta porque compartimos Y aparte si traemos un poquito cada uno Tenemos más variedad de elementos Y aparte estudiar con libros es más aburrido Yo hago ahí al lado de la casa del hombre Y mi papá dice que está bien Porque el hombre se quemado Y como no tiene trabajo Que le ayuda un poco para cocinar La propuesta de las huertas Fue y sigue siendo de la gente La integración, la solidaridad El diálogo y la participación Son algunos de los valores que más afianzaron el proyecto La experiencia demostró Que presentarse a una comunidad Con un proyecto rígido De una u otra forma Supone una superioridad en manos de unos pocos Que sólo la revalorización De los conocimientos populares Y el protagonismo Es lo que hace crecer las ideas El reconocimiento por la misma gente De sus capacidades Lleva a modificar los conflictos cotidianos Niños y adolescentes Se alejan del ocio y de las calles Para cultivar y cultivarse en una huerta Los ancianos Derraman su sabiduría en la comunidad La realidad demostró Que en los terrenos Donde había basura También podía haber verduras Frente a las puertas Que se cierran arriba Las huertas Son puertas Que se están abriendo abajo Cada pala Que se incrusta en la tierra Cada semilla Que germina Cada planta Que asoma a la superficie Significan forjar Un destino distinto Con esperanzas Con sueños Y con trabajo Significan Un nacimiento El nacimiento De una alternativa real Que por ahora Solo son verduras No se persrin De una alternativa real Que se intoc De una приход Que por ahora Estestas De una planta Que por ahora Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.